¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados hermanos, amadas hermanas, amados amigos, Dios nos continúe bendiciendo en este nuevo día. Te saluda tu hermano Roger Betanzo. La lectura en esta mañana la encontramos en el Evangelio de San Lucas. En su capítulo quince, verso once al dieciséis. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Gloria a Dios por su preciosa palabra. Es impresionante reconocer el mensaje central de esta parábola. Tal vez se trata de la más famosa, de la más predicada, la más representada. Quizás ha sido hasta filmada y citada por los cristianos. regularmente nos enfocamos en el mensaje evangelístico que ciertamente tiene. El amor del padre está esperando al pecador para salvarlo. Pero al profundizar podemos notar una cosa. Los personajes son muy, pero muy claros. El padre amoroso representa a Dios. El hijo pródigo representa a los gentiles, aquellos que vivían separados de Dios. El hermano mayor representa a los judíos, aquellos que estaban cerca de la palabra de Dios y procuraban obedecerle. Si lo aplicamos a nuestras vidas hoy en día, seguramente tendríamos que decir lo siguiente. Número uno, el padre amoroso representa a Dios. El hijo pródigo representa a los inconversos, aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que viven separados de Dios. Ey, pero ¿a quién representa el hermano mayor? El hermano mayor representa a los cristianos, a los creyentes de hoy en día, a la iglesia. Podríamos decir los religiosos, aquellos que conocen la palabra y son parte de la comunidad de fe. Ahora bien, ¿a quién está contando el Señor Jesús esta parábola? ¿Se la estará contando a Dios? No, no hombre, Dios no tiene necesidad que se le eduque. ¿Se la estará contando a los pródigos de hoy en día? Tampoco. El Señor no estaba hablando con gentiles, estaba enseñando a su pueblo, es decir, estaba enseñando a los hermanos mayores. Podemos decir que el mensaje central de esta parábola, en nuestro contexto, es para nosotros. Sí, los cristianos de hoy en día, para los que estamos dentro de su iglesia y conocemos su palabra. Cometemos un grave error al interpretar solamente la dimensión evangelística del pródigo. Sin duda que el mensaje está ahí y debemos enseñarlo, pero hay un mensaje muy serio y profundo para nosotros como cristianos, para nosotros como iglesia. Digámoslo claro y fuerte, vamos a decirlo en seis declaraciones. Ok, primera, Dios es un padre amoroso que anhela y espera el regreso del ser humano. Ok, segunda, es tan importante para Dios el regreso de un ser humano que cuando esto sucede hay fiesta en los cielos. Tercero, el hermano mayor, es decir, el pueblo judío en el contexto pasado, nosotros en el contexto presente, tenemos la opción de entrar a la fiesta o quedarnos afuera. ¿Por qué habríamos de quedarnos afuera? Cuarta, porque carecemos de fervor evangelístico. Qué interesante, el hermano mayor sabía dónde estaba su hermano, pero nunca fue por él. No hubiera sido bueno que le informara del gran amor con que el padre lo vivía esperando todos los días. Quinta, ¿por qué no nos importa lo que sucede a otros seres humanos sin Dios? Por eso nunca fue. Esto se llama desamor, falta de solidaridad, egoísmo. Y la sexta, porque nuestro corazón no late al ritmo que late el corazón de Dios. Es triste, pero la parábola termina cuando el hijo pródigo ha sido restaurado, pero el mayor no entra. ¿No le parece impresionante? El hermano mayor se quedó fuera de la fiesta. Podemos aplicarla solo a los judíos que ciertamente se quedaban fuera del reino por rechazar a Jesús, pero es inevitable que no la apliquemos a nosotros también. Imaginémonos con el rostro fundido, los brazos cruzados, la mirada al suelo, ni el padre amoroso lo hizo entrar. Podemos llamarle entonces el hermano pródigo y la historia termina sin que él se haya redimido. Es una tragedia que existan tantas iglesias pródigas. Es una tragedia que existan tantos pastores pródigos. Pero es mayor la tragedia porque hay muchos miles de hermanos pródigos, es decir, cristianos que se están perdiendo la fiesta. Es entonces que surge una pregunta muy inevitable. ¿Qué hacemos para no quedarnos fuera de la fiesta? Tú que eres cristiano de mucho tiempo, yo te digo, la respuesta es ir a las misiones, llevar este plan de salvación, a decir verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Gracias Jehová Dios a esta hora por esta preciosa palabra, por esta preciosa enseñanza, clamo ante ti Dios mío, para que toque los corazones de la iglesia, para que vayamos a las misiones, a llevar este plan de salvación, porque hay muchas almas que salvar. La obra es tuya, Señor, permite y toca nuestros corazones para que hagamos la parte que nos toca. Con acción de gracias, recibe la avanza, adoración, honra, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor.